Y este corrido mi amigo va dedicado con especial cariño y afecto para el amigo Nelson Vilches que se encuentra en el cielo Hasta arriba totito mi hijo, vámonos El chico muy cercano con su padre dejó la escuela por acompañarle Siempre ligado al campo, también a los caballos Nelson Vilches yo vengo a cantarles Eremos culto en sus ocupaciones Un buen herrero, también buen campero Fanático del campo, también de animales Buen deportista, también chinerero Humilde, querido y respetado, donde quiera que llegara Una persona noble que la gente la ayudaba Así es la vida, compa, he pegado, me duele Pues nadie quiso nunca que te vayas Y estas son las creaciones de su servidor Sebastián Almendras, el cuarto de mi día viejo Menor de cuatro hermanos eran el sol Sus padres Violeta y Don Nancho Vilches Lo extrañan demasiado, pues su hijo se ha marchado Y saben que jamás habrá un regreso Todo tu pueblo fue a despedirte Y recuerda lo bueno que tú fuiste Tu hijo aquí se queda, de la grande espera Pero un día llegará a ser lo que fuiste Tus pingos, tu gente y tus cercanos Siempre lloran tu partida Borra el culmete de tu gente de allá de la silla Te mandan un saludo Hasta el cielo mi amigo Con gran tristeza mi vida en su vida